Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Capitán Spirit, lo iba a leer en inglés. Vamos a empezar este nuevo juego, y a ver qué tal es, no he jugado absolutamente nada, he puesto un poco las opciones, pero bueno, realmente no las he puesto porque las he dejado como estaban, o sea que no he puesto absolutamente nada. Venga, vamos a empezar, a ver qué tal. Tenía buena pinta y... bueno, es gratuito, lo podéis coger en Steam. Y... tiene buena pinta, la verdad, ya lo veremos a ver. De momento no se oye nada. Están saliendo un poquito el pueblo... ¿eso qué son? Pájaros. Sí. Una bandada de pájaros. Un buzón de correos. ¿Eh? ¿Qué se ha movido por ahí? ¿Una ardilla? Una casa. Una chimería, una casa en un árbol. Dibujitos a las ventanas. Dibujos a las ventanas, pegatinas. De un... Power... ¿Eh? ¿Eh? Perdon. Perdón. Perdón. Perdón, perdón... Vamos a poner grandes... A ver ahí. Hold on, let me just give you a hand. ¡Nos vemos! No, es solo me, Captain Spirit. You can bend all the matter to his will. I did it. I still have the power. parece como que tiene poderes o algo asi mascara como vas tu? como cambio? ah con la rueda del raton mascara o casco pues casco pregunta dificil si, parece genial hasta ahora vamos a ver que de la armadura armadura ligera o pesada yo prefiero ligera para mas movilidad ser mas rapido en la movilidad tío es cierto que te hace mas daño pero también tienes mas facilidad para no me desagrada no me desagrada ninguno de las dos pero como es un superhéroe los superhéroes siempre van super coloridos con colores excepto batman o quien mas puede ir asi un poco oscuro no sabria decirte el 90% van con colores super brillantes y super chibres un ninja un ninja va de negro también si si gracias capitan spirit si mola mola eh tenemos movilidad ya si armas como miro no 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 si no ni te no ni 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, o sea, tomas una decisión Y ya le puedes volver a cambiarla Super pollo, ¿no? Chris, gracias por haberme dejado este libro Ahora me toca a mí prestar Tu amigo Al Ojal, como uno se diga Polky-tolky Gracias, Sky Pirate Por y por y por ¿Qué? Que imaginación tiene Calla, pesado Mira, un trofeo que ganó en Shaolin Casas, para Se mueve tan rápido que parece que está aquí tú ¿Comics? Mira, papá Que estoy haciendo ¿Él? Tipo, guijón No sé, no, no Abrirá el padre y nos tirará la boca Lista de deseos Querido papá Me parece que ha sido bueno Esta es mi lista para Navidad Sonrisa y corazón How about How about Aventuras, playbooks ¿Cómo son las playbooks? Papel de dibujo y lápiz De colores, tachado ¿Tachado? Clases de baloncesto Un saludo, Chris Está cabreando el padre Guerrero del bosque ¿Qué vas a ir por aquí? ¿Había aquí abajo? No me deja más No, no me deja más Tengo que ir Bueno, luego a ver si podemos Verlo ¿Qué presa? Si aún no estás haciendo El desayuno El desayuno ¿Qué? No puedo hacer nada No, no me deja de hacer nada What did you expect, a waffle? Vamos a ver si es ¿Qué vas a hacer? No vamos a hacer nada ¿Qué vas a hacer? No puedes acercar mejor que eso Papá, no estoy acercando Es solo Los alos son buenos Escucha, hermanos No te das malas No te preocupes Si no te apagas 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 ¿Sabes qué? Voy a ir a ver Un show de cocinas Va a ser su grojillo de jazz I don't Superheroes don't swear Looks like I'm off the team Nah You're cool Like a rebel You're on the way Hey Is your uh Your arm Okay Looks better Anybody Ask you about it or Say anything at all No, that's fine I worked it out I just want to make sure you're okay, buddy So So you must be excited for Christmas I'm always excited for Christmas Intent I was hoping Santa might Maybe Get me a new console Since mine is broken Then Santa needs to get me a new job It has to be a console Basketball costs ten bucks Okay Okay Oh, since it's Saturday Are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine Yes, I did and yes, we are But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep I won't today And if I do just wake me up and we'll go Promise Okay You promise I do Have promised You 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 I 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 para que lo entiendas. Quiero que estemos juntos, así que espero que comprendas que este mensaje procede de lo más profundo de mi corazón. Tu pequeña bailarina, Audra. Estamos en Plac Fisgón. Querido Charles, tengo 12 años y me gustaría ser jugado profesional de balcesto. Mis padres me llevan a todos tus partidos. Eres genial. El último partido ha sido el mejor que he visto en mi vida. Espero que te finche por igual en la NBA. Gracias. Nos vemos en el próximo partido. Tom Hammel. A ver. Qué mal rollo. Esto se... ¿La cual está acabando con tu vida? No estás solo. Podemos ayudarte. Ponte un trato con nosotros para superar el alcoholismo. Descuentos disponibles. Estimados señores y señora Eriksen. Nuestros archivos indican que no hay efectuado el tercer pago de su biblioteca a pesar de las múltiples ampliaciones de plazo y garantías. Aunque procuramos comprender las circunstancias personales de todos nuestros clientes, creemos que hemos sido más resolvables al concederles varias prórrogas. Si no van al importe dependiente antes de la fecha indicada, nos veremos obligadas a iniciar la ejecutión hipotecaria. Esperemos resolver esta cuestión pronto. Saludos, clan Properties. Dad got fired. That's when he started working for the railroad. Vale. A ver. ¿De escuela? ¿Escuela? ¿Directo? ¿De directo? ¿De directo, escolar, estimado el entrenador? Ah, era entrenador. Aunque la dirección del centro respeta su legado de dedicación, ha sido usted abonestable en más de una nación por comportarse de forma agresiva y dado este último incidente con lata de cerveza en la piscina después de clase, no nos queda en relación con que recibí su contrato con efecto inmediato. Lamentamos esta situación, pero sabemos que me comprenderá que la seguridad de nuestros alumnos siempre es lo primero. Hemos incluido un fuente con información sobre los problemas relacionados con alcohol y le deseamos todo lo mejor para el futuro. Atentamente, el superintendente de Instituto Escolar de SUNY. Vale, pues el problema, o sea, el problema, el padre ha tenido un problema escolar, lo que me cuesta, claro. De hecho, ¿eh? ¿Papá siempre hablaba sobre este básquetbol? ¡Oh, Dios mío! ¿Papá realmente me trae la nueva caja de play? ¡No, no! Genial. ¿Cómo puedo salir atrás? Coge la llave, ¿no la podemos coger y volver a dejarla? No voy a la pillar que hemos mirado. Está claro. Para ver, ¿qué pasa con estos pantalones? ¿Podemos cogernos? Only the new magnetic waves of my cleaning machine can save these pants now. ¿Qué pasa con estos pantalones? I've never seen dad get that mad. It really scares me. Vale, pues está ahí, ahí. Vamos a ver en la cocina, a ver lo que hay por aquí. Hay muchísimas cosas. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos casi 40 minutos. Pues igual lo dejamos aquí, ¿eh? Y seguimos en el capítulo siguiente, porque hay muchas, muchas, muchísimas cosas por mirar. ¿Qué pasa? Papel de aluminio... La lavadora, ¿podemos lavarlos? ¿No? ¿No tiene luz o qué? Sí, hay luz. Igual lo que hay aquí para hacer. Nada, seguimos en el siguiente capítulo. Os mando un saludo, espero que os esté gustando y adiós.